A esta altura el partido como este programa se presta para un poco más de charla, de decir las cosas, voy a decirlo con todas las letras, me comprenden todas las generaciones de la ley con nuestro próximo entrevistado, porque lo quiero mucho, lo considero un amigo. Pero bueno, ayer estaba en el Senado y la verdad que no logro entender lo que pasó. A ver si escuchándolo, habiendo dicho, voy a decir exactamente lo mismo, todos los senadores votaron a favor, así funciona el Parlamento. Quiero escucharlo a alguien a quien aprecio mucho que es a Luis Juez. Luis, soy Luis Novarecio, ¿cómo estás? Hola Luis, ¿cómo va? Bien. Sí, pero no es cierto esa aseveración. A ver. No es cierto, esa es una interpretación. Cuando vos la votación la podés someter a un mecanismo, la votación es nominal, o la votación puede ser a la mano alzada. Cuando la votación es a la mano alzada, sirve a hacer expresar lo que esté por la afirmativa. Vos levantás la mano, estás por la afirmativa, no la levantás, nadie puede, nadie, nadie. Solamente una mentalidad muy retorcida puede pensar que si vos no estás levantando la mano, estás convalidando esta cuestión. O sea, te digo, para que quede claro, no me corran con una cuestión reglamentaria. Si no, no estaría haciendo esta nota con vos y no estaría hablando de estos temas. O sea, estaría haciendo lo que hacen todos los que votaron, Luis. Si no, estaría haciendo lo que están haciendo todos los senadores que votaron a favor. No lo encuentra un productor en la República Argentina, nadie está poniendo la cara, están todos escondidos. Y bueno, entonces, si yo de la doy media tarde de ayer, estoy. Mi primer reportaje lo hice con La Nación Más, lo hice con Débora y con Marina. Así que te imaginarás vos dando explicaciones por lo inexplicable. Explicando lo inexplicable, explicando lo vergonzoso, explicando lo lacerante, lo humillante que un puñado de tipos decían aumentarse el sueldo cuando la gente se está cagando de hambre. La noche anterior habíamos hecho un programa con vos. Y vos me preguntaste a mí, si entrara tu papá acá, por la puerta, ¿qué le diría? Mira, esta conducta mía la aprendí en mi casa, no me la enseño la política. Yo no soy un sinvergüenza, no soy un maldito. ¿Te puedo decir algo, Luis? ¿Te puedo decir algo? Vos usaste solo una interpretación retorcida. Te voy a dar el marco. No se leyó el proyecto, se dio el número. Se hizo como último proyecto antes de levantar la sesión. Fue una patoteada, sin tener razón de todo eso. Pero no vi que levantaras la mano, vos ni nadie, para decir... Fue una patoteada eso. Por eso hemos presentado un proyecto de resolución, retrotrayendo el tema, la discusión. Pero ¿y por qué no lo plantearon ayer, Luis? ¿Por qué no lo plantearon ayer? Lo estamos planteando ahora, Luis. Las circunstancias y los momentos son como se presentan, no como uno quisiera. Si fuera como uno quisiera la vida, no estaríamos donde estamos. Está bien, yo te entiendo. Ayer en un minuto y medio se juntó una mayoría imposible e impensable en el Senado de la Nación. Porque ayer no hubo grieta. Para aumentarse la dieta no hubo grieta. Ahí hay senadores que ni se saludan. Y sin embargo ayer terminaron todo levantando la mano. Juntar 47 senadores del Senado de la Nación es casi imposible. Casi imposible. Luis, déjame decirte esto. Yo sé que las cosas no se dan en la vida como uno quiere siempre. Pero ayer había una sesión y bastaba que uno dijera Presidenta, quiero votación nominal o que esto se mande a comisión. Y paraba todo. Nadie lo hizo. Pero no, comisión no, porque ya se había habilitado el tratamiento sobre tabla. Presidenta, quiero que se vote nominal. Sí, probablemente. Probablemente. Y asumo mi cuota de responsabilidad. Asumo mi cuota de responsabilidad por entender, por pensar, por creer que era imposible que estuviéramos discutiendo esta cuestión. Porque dije, ¿cómo van a conseguir esta mayoría para esto? Y sí, es tarde. Sí, es tarde para los lamentos. Pero no, no, no es tarde para asumir una responsabilidad y una culpabilidad que no tengo y que no tienen otros senadores. Ningún senador de mi bloque participó, discutió, elaboró, convalidó ni en labor parlamentaria ni ayer permitiéndolo de tercera parte ni votando el proyecto. Y lo digo con absoluta transparencia lo que te estoy diciendo. El miércoles se discutó en labor parlamentaria. El jueves se le atribuyó el número de expediente. Es muy difícil creer que nadie se enteró más que la supuesta patota que llevó por delante al resto de los senadores incautos. Yo soy el presidente del bloque, yo soy el presidente del bloque de senadores del Frente Pro, no participé el miércoles en la sesión, no participé el jueves 10 minutos antes de que la sesión arrancara. Nadie habla por mí, yo no tengo representante y soy el titular de esa bancada. Así que por mí no habla absolutamente nadie. Bien. Nadie. Nunca nadie. Podés asumir que en el medio de la sesión nadie, ni vos, levantó la mano para pedir la votación nominal, por lo cual, de acuerdo al reglamento, esto es, viste que hay, los dos somos abogados, hay leyes que admiten interpretación, pero si en una votación a mano alzada no se pide la facultad de abstenerse o votar en contra, se considera votado positivo. Nadie pidió esto, ni vos. Luis, cuando vos decís lo que estén por la afirmativa, se sirvan a levantar la mano, está admitiendo que el que no levantó la mano no está. No, no, no. Pero está bien, pero estamos discutiendo una cuestión formal y vos por una cuestión formal me querés llevar una cloaca en la que no estoy. A ver si te queda claro. Por una cuestión formal, reglamentaria, vos, con tu interpretación, ajustada al reglamento, dale, te doy la ley, ajustada al reglamento, me querés llevar a un lugar en el que no estoy. Yo creo que el acto de ayer fue deleznable, fue vergonzoso, fue irresponsable, irresponsable, fue con una falta de empatía absoluta, monstruosa, frente a una sociedad que se caga de hambre. Te hubo la noche anterior en tu programa diciéndote esto mismo, no voy a estar media hora después haciendo al contrario. Sí, total. Sí, Delfina te quería hacer una pregunta. Sí, juez, ¿qué jefes de bloques estuvieron en el labor parlamentaria una hora antes y quienes dispusieron de justamente la mano alzada y no la votación nominal? No, no sé, no tuve yo en el labor parlamentaria ahí, pero supongo que los presidentes bancarias que garantizaron un número abrumador, que no es fácil juntar Delfina en el seno de la nación. ¿Pero no se conocía de antes de esa reunión, de la del jueves, que se iba a votar a mano alzada? No, claramente que no, claramente que no, claramente que no. Y yo no conocía ni participé de ninguna elaboración de ningún proyecto, ni nadie me vino a contar, cuando algún senador me vino a plantear el tema, dije, ustedes están en pedo, esto es una locura, es un despropósito, no es el momento para discutir nada. El mes de semana que viene está viniendo un proyecto donde se discuten en profundidad situaciones complejas como el tema previsional y ustedes quieren aumentarse el sueldo. No cuenten conmigo, es una locura. Y se lo dije, a la noche del día miércoles hicimos la reunión de bloques, nos juntamos con todos los senadores y dijimos, ¿qué vamos a hacer mañana? ¿Cómo vamos a votar? Esto no se puede acompañar. Y hubo opiniones visibles, pero acordamos que eso no se podía acompañar de ninguna manera, por eso nuestros siete senadores votaron como votaron. Bien. ¿Qué opinión te merece la vicepresidenta que al toque se despegó, dijo, yo no soy senadora, no puedo hacer nada, y no hizo algo que sí podría haber hecho, que es pedir por secretaría que se leyera el proyecto? Mirá, Luis, te conozco hace un montón de tiempo. Vos sabés que yo no miento. Te pueden contar o no lo que yo diga, pero yo no miento. Ayer ni bien leí el Twitter a las 3 de la tarde del presidente, lo llamé por teléfono y le mandé un mensaje, le dije, presidente, no es así. Nuestra bancada votó en contra, no son ustedes los únicos. Inmediatamente lo llamé a Macri, le mandé un mensaje, le dijo, mira, nosotros votamos así, reflejada lo que nosotros hicimos, te pido por favor. La llamé a la vicepresidenta de la nación. Anoche le dije, usted, buscará con usted, Victoria. Porque entiendo que podríamos haber actuado de otra manera. Y como si esto fuera poco, presentamos un proyecto para retrotraer este tema. Y en la próxima sesión, plantear lo mismo. Voy a plantear en la próxima sesión una cuestión reglamentaria que me permita a mí discutir sin despacho de comisión, retrotraer a foca cero la discusión de ayer. A ver, a ver, para que los senadores me digan en la cara, porque si queremos discutir el aumento de nuestra dieta, hagámoslo a plena luz del día y se pasa montaña. Y que cada uno dé su argumento. Para que no aparezca esto. Así que en un minuto y medio, se terminaba duplicando el sueldo y la gente se caga de hambre. Yo no tengo doble vuelta en este tema. El año 96, y vos lo sabés muy bien, era el diputado más joven de la provincia de Córdoba. Y hubo una discusión de esta característica. Yo dije, chao, me voy a la mierda, me voy a mi casa. Me quedaban todavía tres años y medio como diputado. Y dije, no, yo no me voy a aumentar el sueldo mientras mis hermanas, como maestras, no tienen paramorfa. Así que no, yo no soy un oportunista. Todos los que me conocen a mí saben que sobre estos temas yo no tranzo. No tengo una doble moral. Soy de los que creo que la dignidad de la representación es la mayor recompensa que puede tener un representante. Soy de los que creo que la política puede cambiar la vida. Por eso mismo lo creo que la política, no por la dieta. Así que no estoy sobreactuando. Gracias por atendernos, por poner la cara, aunque no compartan algunas cosas. No, 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 pero quiero que... Y aprovecho un segundo, Luis. Aprovecho un segundo. Intenten encontrar un senador, porque me siento ridículo. No, no, doy fe. Habiendo votado en contra... Llamamos a los 72, ¿eh? No, pero yo tengo los huevos suficientes para ponerlo arriba de la mesa. Habiendo votado en contra, tengo que salir a justificar la injustificable, la inconducta de otros. O sea, te digo, yo no soy de los que me escondo. Así que si te digo que estoy así es porque así actuamos y así actuamos en otro bloque. Nosotros votamos decididamente en contra y vamos a intentar retrotraer el tema como pasó la vez pasada para que este debate se vea pleno luego del día sin segunda vuelta. Gracias, Luis. Gracias a vos.